Sí, así es. Es un día especial para los uruguayos y un día nostálgico, por lo menos para mí, después de tantos años de haberme arraigado en Ituzaingó. ¿Cuántos años hace? En el año 85, el 6 de enero del 85, vine de una manera muy casual, muy extraña y no me fui nunca más. Entonces, ¿cómo se siente aquí? ¿Cómo lo trataron primeramente cuando llegó? Porque viene de otro país, es un extranjero, por decirlo, y más allá de que la idiosincrasia somos parecidos, digamos. Pero, ¿cómo lo trataron? Yo estaba en Montevideo y escuché hablar de Yacyretá en el año 84 con un italiano que estaba en Salto Grande, conocido de mi familia, me dice, vos te tenés que ir a Yacyretá. La primera vez que escuché hablar de una cosa tan extraña. Y recuerdo que lo que más me impresionó me decía, ya vas a agarrar media naranja, la vas a tirar al río, vas a sacar un pacú o un dorado, porque él sabía que me gustaba la pesca. Eso me quedó muy grabado. Pasó un año hasta que una persona que nunca más vi me invitó a venir para que le dé una ayuda para entrar a trabajar a Yacyretá. Lo curiosísimo que ocurrió es que quedé yo a trabajar y él se tuvo que volver. Una cosa bastante inexplicable y bastante largo de contar, pero muy interesante, que forma parte de mi historia familiar. ¿Nunca más vio a esa persona? Nunca más la vi, solo tuve un contacto telefónico una vez y hoy lo estoy buscando justamente a raíz de este acto donde me encontré con alguien que me dice, che, Chivalo Aiello, le gustaría hablar con vos. Sinceramente, nunca más lo vi porque me dio mucha tristeza porque yo no vine a buscar trabajo, yo vine a ver que era Yacyretá, estaba en quinto año de arquitectura, estaba terminando la facultad, tenía allá proyectos en Uruguay y... ¿Esa persona uruguayo también? Era uruguayo y él me decía, Saúl, vos me tenés que... Fue así, un día en mi casa toca en el timbre, mi hermana va a atender y dice, Saúl, te busca un chico, voy a ver, abro la cancel, me dice, yo soy Chivalo Aiello, te vengo a pedir un favor. ¿Qué favor? Me dice, que me acompañes a Yacyretá. Segunda vez que escuchaba hablar de este lugar. Me dice, Yacyretá, me están haciendo la represa. Sí, Saúl, por favor, yo fui hace tres meses o cuatro meses, dice, porque quiero trabajar, yo trabajé en Salto Grande, pero allá los uruguayos están bloqueados por los sindicatos porque habían venido muchos y no quieren que entren más, pero con tu ayuda, porque lo conocés a Belomo, era un jefe italiano que estuvo en Salto y tenía cierta relación porque yo soy de familia italiana, no soy Satti Menon, ni Satalia, Mazzarino, Landini, Di Giuseppe. Y entonces me dice, vos me ayudás, buscamos la forma de verlo a Belomo, es seguro que yo entro a trabajar y después yo te traigo. Nada más lejano a la realidad y esto forma parte de mi historia familiar porque gracias a esa cosa tan extraña, cosa que yo nunca hubiera planificado por mi forma de ser y mi forma de vivir, hoy tengo una familia, diría, y tu sangueña correntina, bien y tu sangueña correntina. Vinimos allá a Ciretá de una manera, no sé, bien de película, tomamos el tren toda la noche en Concordia, yo nunca había andado en tren de esa manera, decolado, porque no había pasaje y él tenía que venir sí o sí. Cuando llegamos a Posadas, los barrios, había llovido mucho, los barrios por donde pasaba el tren en aquella época, recordarán otros viejos como yo, los chicos en el barro, muchos bananos, llegamos a la vieja estación y él conocía el camino, para mí era todo nuevo, me dice, vamos a la estación de colectivos, tomamos el expreso Ciudad Posadas de aquella época y recuerdo que conseguimos pasaje, pero la gente iba parada, había mucha gente y paraba por todos lados, un señor llevaba un chanchito y una señora llevaba dos gallinas, no me voy a olvidar nunca. Y después mirando la ruta 12, veía a la izquierda agua, a la derecha agua y muchas garzas blancas y rosadas, cosa que me impactó y es que hasta el día de hoy lo tengo en mi memoria. Y en el horizonte, al atardecer como sería ahora, llegamos a Ituzangó y tomamos el vaquero, yo no sabía lo que era, el vaquero era el colectivo que tenía, el contratista, el largo, que bueno, veías el chofer y nos fuimos a las mil donde una familia uruguaya nos acogió esa noche y al otro día debíamos ir a la obra. Eso con Aiello, pero con la familia... No, pero lo curioso de esto es que cuando llegamos a la obra con Chivalo Aiello, yo pido hablar con Belomo y había cometido un error, diría estratégico, pero mortal. Me dice la secretaria que después se convirtió en amiga nuestra, me dice, señor, discúlpenme, Belomo está en Milán. No habíamos chequeado de si estaba o no, porque los italianos viajaban mucho. Me fue un balde de agua fría, pero esta chica, Mónica, tan macanuda, él dice, pero nosotros tenemos contacto con Milán permanente, si ustedes esperan, luego se lo llaman a Belomo y me lo comunican. Y me dice, Saúl, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no me avisaste? Me dice, andate a hablar con Víctor Zampa y ahí vas a trabajar en la oficina pero Romano, yo no vine, vos andate, no me dejó explicarle que yo lo que venía a hacer era ayudar a una persona. Entonces voy a los que serían los pinos del campamento G3 y Víctor Zampa ya le había avisado, me dice, vos tenés que trabajar acá. Le digo, mirá, yo vengo para que él consiga la obra. No.